9 suscriptores nos envían sus acuarios, vamos a verlos. Parece que empezamos por bricolajes, fijaos aquí el suscriptor nos comenta que se montó su propio mueble casero, lo hizo con una estructura metálica que luego forró con maderas, muy bien, es un mueble totalmente apto para montar acuarios y luego vemos que se montó, nos comenta también que él fabricó su propia urna, aquí la tenemos, una urna de 130 litros, muy bien, todo casero, eso me gusta mucho. Y bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ir rápido, aquí lo que estoy viendo ya es el tema de incompatibilidad con los peces, vemos que tiene guppies, vemos que tiene neones, tiene raminezis, son peces de carámetros diferentes, incluso opuestos, los guppies requieren de pH y de durezas más altas y los raminezis y los neones requieren de pH y durezas más bajas. Luego también nos comenta que tiene como dos chupahalgas, que imagino que serán ancistrus, espero que sean ancistrus, si son plecos no te caben en este acuario, crecen 40-50 centímetros fácilmente, aunque en acuarios igual se pueden quedar en los 30 más o menos, pero aún así son muy grandes para acuarios tan pequeños de 130 litros. Y bueno, luego también dice que tiene alguna coridora que no cumple con el cardumen, coridora siempre 6-7 sería lo ideal y bueno, nos comenta el tema del agua, que está así como muy turbia. Parece que tiene un origen de la arena, ¿vale? Esta arena tiene muchas posibilidades de que sea la causante de esta turbiez, a lo mejor no se ha lavado bien, a lo mejor no se ha lavado lo suficiente y aún así las arenas blancas que contienen mucho polvo, al principio es normal, el agua se vea así un poquito turbia. Eso sería por un lado, otro, pueden ser más causas el tema del agua turbia, como por ejemplo muerte bacteriana. Mi consejo es que hagas cambios de agua, mantengas, que vemos que tienes dos filtros, o sea que población de bacterias no creo que sea, pero bueno, siempre puedes añadir un poquito de stability y si no funciona porque esto es suciedad y no tema de bacterias, lo que podemos hacer es por ejemplo utilizar el Clarity de Sichem también, ¿vale? Que eso es un clarificador de agua, abajo en la descripción y en la tarjetita os dejo un vídeo. En cuanto a iluminación, no se ve qué tipo de iluminación es, parece que es una iluminación colgante, ya que no veo aquí ningún accesorio de soporte y bueno, vemos que tiene dos filtros, un skimmer, bueno, en cuanto a filtración parece que va más o menos bien, pero mi recomendación por si quieres mejorar el acuario sería sustituir estos dos filtros por un filtro externo, ¿vale? Van fuera del acuario, los puedes guardar dentro del mueble que te has construido, simplemente salen los dos tubos, entrada y salida y ya está. Y si quieres dejar el skimmer, perfecto también. Y bueno, pues en ese filtro externo te va a caber muchísimo más material biológico, muchísimo más material mecánico y te va a ayudar también a tener el agua un poquito más clarita, más sana. Finalmente dice que tiene un acuario para el beta, aquí está, este es un acuario mucho más sencillo, fijaos que tiene calentador, un filtro interno, el beta, literalmente una plantita y ya está, y el mismo tipo de sustrato. Aquí, bueno, pues es un acuario que está muy bien para el beta, pero sí que es verdad que yo añadiría más plantas. Si te gustan las anubias, como veo aquí, que están muy bien plantadas a una roca, ¿vale? Nunca se entierran en el sustrato, bueno, pues puedes poner más, ¿vale? Que se vea más verde, son plantas muy fáciles, no requieren de mucha iluminación, no requieren de abono. Al beta le gusta porque en sombra, ¿vale? Se puede esconder debajo de una hoja, puede apoyarse encima de una hoja y descansar y poco más, la verdad, el acuario simplemente tiene que evolucionar. Vemos que tienes un filtro interno, para un beta es más que suficiente, ¿vale? Vemos que te sobresale perlón, lo importante es que tenga material biológico adentro, muy importante. Y bueno, el tema de que tiene aquí el altavoz en un lateral, cuidado, el altavoz, aparte de producir ruido bien fuerte, también produce vibraciones y quizás eso al beta también le provoque un poco de estrés, vigila con esos altavoces al lado del acuario. Bueno, este acuario la verdad es que poco hay que decir, es un acuario que está muy bien, es un acuario relativamente recién montado. Vemos que el tapizado todavía no ha acabado de invadir todo el sustrato. Las partes traseras todavía no tienen una población de plantas muy, muy densa, pero aún así es un acuario que está muy, pero que muy bien. Vemos que tiene buenos materiales, que ha cuidado los detalles, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí el termómetro, casi invisible. Vemos que tiene todas las pipas, entrada-salida también transparente, de NeoFlow, muy bien. Vemos que le ha puesto un fondo de estos que se iluminan. Todo cuidado hasta el mínimo detalle, muy bien. Y poco hay que aportar de este acuario, poco hay que mejorar. A mí me gusta, la población de peces es correcta, los compatibles entre ellos, en tanto parámetros y tal, y simplemente pues es un acuario para disfrutar. Muy bien hecho. Un acuario bastante plantado, fijaos que incluso se atreve con el tapizado, muy bien. Y en esta foto vemos dos cosas. La primera, la cantidad de algas que tiene, ¿vale? Y eso que es un acuario bastante plantado, puede ser un desequilibrio, por supuesto, no pasa nada. Luego lo veremos. Y bueno, vemos aquí también el prefiltro bastante sucio, bastante obstruido. Ojo aquí porque reducimos muchísimo el caudal del filtro, ¿vale? Y puede, pues eso, desembocar en diferentes problemas. Si cambiamos de foto, bueno, aquí se puede ver un poquito más la superficie. Vemos que tiene CO2 casero, por lo que se puede ver. Y en esta foto de aquí, pues ya se puede ver un poco más el tema que quiero hablar. Por ejemplo, es el tema de peces. Tal y como hemos visto en el primer suscriptor, este suscriptor tiene guppies. Aquí veremos guppies en la parte superior. Y vemos que la parte a nivel de sustrato tiene, pues eso, neones, ¿vale? Como hemos dicho al principio, son peces incompatibles en cuanto a parámetros y tal. Y luego el tema de las algas. Bueno, vemos que es un acuario que tiene CO2. Vemos que es un acuario que tiene tapizado. No sabemos las olas de luz, no sabemos el abono y tal. Pero bueno, las algas, por suerte, por suerte parece ser que solo están en el tronco. Lo cual, pues, mejor, ¿vale? Son más fáciles de erradicar. Simplemente cambios de agua, mantenimiento, dosis de abonado correcto. Y poco a poco, cuando el acuario esté estable, estas algas te van a desaparecer seguro. Que no, que quieres acelerar un poquito más el proceso. Por eso, te dejo un vídeo de la EPT Fix, un antialgas que puede con todas y que 100% recomiendo. Me encanta el efecto que hace la ballisneria, ya lo sabéis, esa cortina verde, me encanta. Y bueno, pues en cuanto al acuario, tema de peces, ¿vale? Volvemos al tema de peces. Dice que tiene tetras, dice que tiene cebritas, dice que tiene molis. Que yo, por lo que estoy viendo aquí, me parece más bien un plati. Fijaos aquí, esto parece un plati, tipo así como azulado. Y bueno, pues son peces que no son compatibles. Tetras, pH y durezas bajas. Molis, gupis, platis, pH y durezas más altas. Y eso sí, lo que más me preocupa es esto. Sí que es verdad que con el zoom no se acaba de ver, pero a mí me parece un pleco. Ojo, el ancistrus y el pleco de pequeño se parecen muchísimo. Pero el ancistrus se queda en 15 centímetros. El pleco puede llegar a crecer hasta 40 o más. Así que si fuese un pleco no es compatible con este acuario tan pequeño. Si es un ancistrus, bueno, pues entonces la cosa cambia. Parece que en esta ocasión es un vídeo. Vemos que tiene un calentador externo, 25 grados, muy bien. Me ha parecido ver... Ah no, es una coridora, vale, vale. Me ha asustado, pensaba que era un goldfish, pero no, es una coridora. Vemos que tiene platis, vemos que tiene cebritas, muy bien. Son compatibles en parámetros. Estos puntitos blancos de aquí son los huevos de un caracol niritina. Es lo malo de los caracoles niritina. Comen muchísimas algas, pero si dejan esos huevos, sobre todo la madera, pues como que la afian un poquito. Pero bueno, es el precio que debemos pagar para que se coman esas alguitas. Ahora, eso sí, estoy viendo aquí el tema otra vez de incompatibilidad de especies. Vemos que tiene tetracardenal, que son peces de aguas más bien ácidas, más bien blanditas. Las cebritas, los platis son de pH y durezas más altas, ¿vale? Ese sería el punto negativo de este acuario. No se está viendo en plano general, se está viendo desde el lateral, pero esta planta de aquí yo personalmente la veo muy grande. Yo la hubiese puesto en un plano más bien trasero. Hubiese dejado la planta roja en el plano más bien central, más delantero quizás. Pero eso ya va a gustos de cada uno, por supuesto. Las anubias todas parecen ancladas a madera, así que correcto, muy bien. Y bueno, pues poco que añadir. Tampoco os enseño en plano general donde se pueda apreciar mejor el acuario. Pero bueno, por lo que se puede ver, aparte de la incompatibilidad de peces, el resto está bastante, bastante bien. Un pequeño vídeo para ver el acuario en movimiento. Fijaos ahí, diferentes peces, ahora hablaremos de ellos. Tema de sustrato también, fijaos. Es un sustrato, bueno, luego lo vemos, pero es un sustrato muy, muy finito. Se podía ver un poquito de cianobacteria en el cristal delantero. Y bueno, ahí se puede ver la salida del filtro. Vemos que tiene una iluminación blanca y azul, ¿vale? No es un espectro completo como tal, pero el montaje sí que es verdad que me gusta. Vamos a ver la foto. El montaje sí que es verdad que me gusta. Es un montaje sencillo que ocupa todo el acuario, pero deja muchísimo sitio para el nado de los peces. Ahora bien, tema de sustrato. Empezamos por el sustrato. Fijaos aquí la cantidad de cianobacteria que tiene el cristal delantero. Que es algo completamente normal, no sucede nada. Pero sí que es verdad que es algo que me preocupa porque es un acuario con arena muy, muy finita. Vemos que no tiene, o sí que tiene alguna coridora, pero parece que no es suficiente. Aquí mi recomendación es, con arenas tan finas, si no tienes sustrato nutritivo debajo, ¿vale? Es cuando hagas el mantenimiento semanal, claves el sifón literalmente hacia la base del acuario para remover toda la arena, ¿vale? Por un lado quitarás la suciedad, por otro lado oxigenarás la arena y por otro lado la removerás evitando que se apelmace. Esto a la larga va a hacer que el acuario se te mantenga sano durante mucho más tiempo. Luego el tema de la decoración y tal, ahí no me meto. Mientras las anubias y los helechos estén anclados a roca o madera, perfecto. No se plantan, recordadlo. Bueno, el tema de peces, ¿vale? El tema de peces es algo que parece que estamos viendo hoy en este capítulo y es que en este lado podemos ver que tiene guppies, en la parte superior tiene guppies. Suelen nadar en la parte de arriba ya que tienen la boca orientada hacia arriba, se alimentan de la superficie en gran medida. Y luego en la parte de zona, en otras zonas, otras zonas de nado, vemos que tiene borrachitos, tiene algún barbo, tiene algún, tiene cardumen de arlequines, ¿vale? Como hemos dicho, como llevamos diciendo todo el vídeo, los guppies son de pH y durezas más altas y los peces amazónicos son de pH y durezas más bajas. No serían compatibles como tal estos peces. Vídeo muy cortito, pero que se puede ver ahí un poquito de movimiento. Y vamos a la foto. Una vez más, tema de incompatibilidad de especies. Parece que os habéis puesto de acuerdo. Y encima con las mismas especies. Bueno, si hacemos un poquito de zoom, vemos que tiene guppies, vemos que tiene tetras cardenales. Y bueno, pues nos comenta que es lo que quiere dejar una vez más. Y como llevo repitiendo en todo el vídeo, no son compatibles. Así que no voy a insistir más en ese sentido con este acuario. El tema de... bueno, el resto del acuario está bien, bastante rocas. Es un acuario muy grande, en verdad es muy grande, pero fijaos que la roca, si no fuese porque vemos el contraste con los peces, parecería un acuario más bien pequeño. Pero no, no, es bastante grande. Fijaos en la comparación con los peces. Y bueno, pues muy bien, aquí se puede ver un helecho de java atado a la madera. Muy bien. Y bueno, es un acuario que falta que evolucione, falta que las plantas crezcan. Y ya está. Requiere de evolución, requiere de tiempo, requiere de maduración. Dios mío, ¿cómo es posible de este suceso? A ver, no lo he hecho a posta, yo he cogido los acuarios tal cual me los habéis enviado, por orden. Pero es que estoy viendo que todos pecáis de lo mismo, la incompatibilidad de especies. Sí que es cierto que encima coinciden con especies. Normal, sí que es cierto que son los peces más comunes. Pero bueno, una vez más, me repito, peces incompatibles. Vemos que tiene neones con platis y guppies. Ya no lo voy a repetir más, son incompatibles y ya está. El tema de la filtración, sí que es verdad que la puedes mejorar, ¿vale? Vemos que tienes un filtro interno en el que únicamente hay esponja. Mi recomendación es que saques la esponja o que dejes menos de la mitad y el resto lo pongas lleno de material biológico. Ahora bien, si quieres y puedes y debes, mejor dicho, mejorar la filtración, te recomiendo un filtro como mínimo de cascada, un aquaclear, calidad-precio, material biológico que cabe dentro está muy bien. O si puedes, mejor un filtro externo. Sí que es cierto que no es un acuario muy grande, así que un filtro externo, por ejemplo, un Eheim Eco Pro 130, irías sobradísimo. Y si no, pues un aquaclear 20, un aquaclear 30, como mucho, ya te iría bien. En cuanto a las plantas, pues ya te crecerán. Esto de aquí es cola de zorro, es una planta que no echa raíces, simplemente pues la puedes dejar tanto flotando como anclada al sustrato de algún tipo de manera, pero que no sacará nunca raíces. Las bucefalandras, muy bien, atadas a troncos y las anubias también, a troncos, correcto. Mira, ahí tienes una pequeña flor, que eso es muy bonito. Y el tema de musgo que nos comenta, sí que es cierto que se le ve un poquito feo. Ya vino así, según el comentario. Bueno, pues el vino, el no vino. El musgo no vino sano, dale tiempo, ¿vale? Sobre todo ahora cuando mejores la iluminación. Pódalo lo máximo posible, átalo bastante bien. Y los nuevos brotes ya te saldrán más ordenados, entre comillas, ¿vale? Ya te saldrán más sanotes. Luego también vemos, eso sí, el tema del ancistrus, ¿vale? El ancistrus en un acuario de 33 litros es totalmente incompatible. Es pequeño, sí, pero crecerá 15 centímetros. No es, para un acuario tan pequeño, como mínimo 80 litros, si pueden ser 100, mejor. Y luego, si quieres mejorar también lo que es la estética del acuario un poquito, mi opinión personal sería que quitases el sustrato, ¿vale? Esta grava es bastante gruesa, el acuario ya es pequeño de por sí. Esta grava hace que el acuario se vea aún más pequeño. Una gravita, una arena un poquito más fina, mejora estéticamente, mejora el acuario en general. Vaya rinconcito más chulo que se ha montado aquí, junto al tocador de vinilos, al piano, pues ahí tenemos un pedazo de acuario plantado que aquí en la siguiente foto, pues se puede ver con unas plantas muy, muy sanas. Ahora bien, eso sí, otra vez, y os juro que yo no lo he hecho a posta, incompatibilidad de especies. En cuanto al tamaño del acuario, para mí, para mí hay demasiados escalares, que por cierto, y sí que es cierto, son muy chulos, me gustan mucho, pero para mí hay demasiados escalares en este acuario. Y bueno, lo mismo, vemos que tiene neones, complatis, ¿vale? Peces incompatibles como tal. Pero bueno, eso ya lo hemos dicho varias veces. El acuario, en cuanto a las plantas, muy bien. Y bueno, luego nos enseña un poquito, debajo del mueble, un poco lo que tiene. Vemos el filtro, el CO2, una a una, otro relleno. Vemos aquí diferentes potingues que utiliza. Y esto que me ha gustado mucho, fijaos aquí el truquito de la jeringuilla en un tapón de un bote de producto, que eso os lo enseñé en un vídeo ya hace un año fácilmente. Muy bien, me alegro mucho de que mis vídeos os puedan ayudar. Esta foto, este escalar me encanta, me ha gustado muchísimo. Fijaos ahí qué bien tomada la foto. Pero bueno, ya os lo digo, el tema de incompatibilidad de especies. Ahora, en cuanto al acuario, las plantas, cómo están colocadas, el brillo y todo, me encanta. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísima incompatibilidad. La verdad es que me ha sorprendido bastante. No me esperaba ver casi el 99% de acuarios con peces incompatibles. Así que una vez más, aprovecho, insisto, antes de comprar peces, tenéis que mirar sus características, sus necesidades, sus compatibilidades. ¿Vale? Antes de comprar peces, muy importante hacer eso. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dadle un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.